Violeta es una mujer que trabaja en un karaoke en Rota. Tiene una relación muy conflictiva con su hija Marta, muy tóxica, hasta tal punto que la tiene totalmente paralizada por el miedo y por el dolor. Y lo único que lo libera un poquito de esta vida de miseria que lleva son las canciones de Lila. Vive un poco su vida a través de la carrera de Lila, de sus canciones, de todo lo que tiene que ver con ella. Es un poco lo que la libera de toda esta vida miserable de alguna manera que ella lleva. Fue maravilloso porque Natalia es un pedazo de actriz increíble. La primera lectura que tuvimos con ella nos dejó a todos con la boca abierta y la verdad es que trabajar con ella ha sido tan sencillo, porque mira que son las escenas más complicadas de la película, emocionalmente durísimas, muy desgarradoras, pero es que era mirarnos a los ojos y tener tanta comunicación y tanta verdad entre las dos que fue muy fácil trabajar con ella, muy fácil. ¡Gracias! ¡Gracias!